Vamos a pedir que suba una persona que él no es un profesional de la música, pero nos llega al alma más que nadie. Vamos a darle un fuerte aplauso a Juan Rafael Pérez. Juan Rafael. Esto es completamente improvisado, ¿eh? Ya empezamos. Esto es, no queréis, vamos a escuchar, pues venga, vamos a escuchar. Vamos, primo. Siempre así. Siempre igual. ¡Chun! Vamos a robar la iglesia. Y el amor es un suspiro, lo mismo viene que va. Y el amor te da desgracia y también felicidad. Quiere, 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 si tú quieres de vera, no te importe el porqué. Quiere, 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 si tú quieres de vera, que no te importe el porqué. Y otra vez me he enamorado, y otra vez volví a perder. Quiere, 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 si tú quieres de vera, que no te importe el porqué. Quiere, 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 si tú quieres de vera, que no te importe el porqué. Primero. Quiere, 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 quiere care, quiere. Linda. Quiere, 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 hija. Commerce. Mira a las aves del cielo. Ay, nunca tienes desengaño Por no padecer de celos Se enamoran cada año Quieres, quieres Si tú quieres de verano Te importa el porqué Quieres, quieres Quieres, quieres Si tú quieres de verano No te importa el porqué Quieres, quieres Quieres, quieres Si tú quieres de verano No te importa el porqué Quieres, quieres Quieres, quieres Si tú quieres de verano Que no te importe el porqué